Yo toda mi vida me manejé siguiendo el manual de instrucciones, haciendo lo que se esperaba de mí. Yo no quiero más eso para mi vida. Necesitamos conectar a nuestros productos con la Selección Nacional Argentina. Si Argentina no clasifica para el Mundial de Rusia a todo aquel que haya comprado una televisión, se le devuelve el dinero. Las posibilidades que Argentina no clasifique son hoy por hoy 8,75%. Me parece... Una locura. Totalmente. ¡Extraordinaria! ¡Ahora! ¡Es ahora! Y no vamos ni 24 horas y ya vendimos 5.000 televisores. El doble de todo lo que vendimos el año pasado. Argentina 0. ¡No te ganas para quedar lo que te hace rápido, Vanega! Te están dando durísimo. ¡Toca, Vanega! Por arriba del travesado. Es para noche agitada, ¿eh? ¿Hubo drogas? No. No, yo te miro y veo absolutamente todo lo que no quiero para mí. Pero todo. De lo que me enteré es que la Selección sigue perdiendo. Y no hay nada peor que una marca mufa. Jetta. Las chances de que Argentina no clasifique son... 41.4%. Entonces vayamos doble o nada, triple o nada. ¿Has visto lo que está pasando? El container quedó guardado en Montevideo y no se podía sacar la mercadería. ¡Cierren todo! No puede entrar Argentina. Nada me hizo. No pega. No lo puedo creer haber pasado este partido. ¡La concha de la nora! ¡Para ti! Gracias por ver el video.